Yo recuerdo que la primera vez, esa sí era muy frase mía, la primera vez que salí con una amiga y me dijo, yo no estoy de acuerdo, porque me acordé fue ahorita, no estoy de acuerdo con lo que ustedes están haciendo, y yo le dije, mire, la máquina, hasta donde yo sé, no genera o no bota humo. O sea, el humo, o sea, yo lo que soy como minero es un tipo que compró esa energía, la preguntó, me la vendieron, la pagué, soy además comprador de energía de las Resorts. Es el último recurso. En el mundo se producen 165 mil kilovatios hora al año, eso es un montón. Se desperdician, la gente no sabe, yo no sabía, eso es lo que nos enseña Bitcoin, es ir a googlear cada cosa, se desperdician 55 mil, 50 mil, casi un tercio. Bitcoin utiliza 120 teravatios hora al año. Bitcoin está consumiendo el 1% de energía del mundo. Qué terrible número, cómo se les ocurre el 1%. Sí, pero el minero de las Resorts o de último recurso es eficientísimo. Viaja, pregunta cuál es la minería más verde. Nunca hubo una industria más verde, eso sí no lo había dicho. Más del 40% en la minería Bitcoin es verde, es eólica, solar, geotérmica en Islandia. Pero ¿y por qué es esto? ¿Por qué? ¿Será que lo subsidian? Como, mira, Elon, hemos hablado contigo, sigue haciendo carros, nosotros lo subsidiamos, son carros eléctricos. O mira, tal industria, nosotros te vamos a subsidiar. No, en Bitcoin nadie te subsidia. El interés del minero es que, tampoco es que el minero sea Greenpeace, se dé golpes de pecho y diga, no, debe ser verde. Es que la verde es más barata, porque la, por ejemplo, la geotérmica en Islandia, ya dijimos que la producimos. La energía siempre es local, debes producirla localmente, porque la transferencia de energía siempre pierde 6% en el camino. Entonces, el minero va, averigua, estudia, ve si hay buenas condiciones también de leyes, como mencionaba usted, y prepaga, y invierte. Es el último recurso. Entonces, si tú me quitas 120 teravatios hora de Bitcoin, consumo de Bitcoin al año, lo que estás haciendo es que vas a tener igual 50 mil teravatios hora al año desperdiciado. Que los podía consumir el buen minero, además, aupando la minería verde.